Vamos a saludar a Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Vía Skype, vamos a mantener. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Esta conversación porque vosotros también, desde a su fin, planteáis esa demanda colectiva. ¿Qué tendría que ocurrir para que fuera una realidad, para que llevéis a cabo esa demanda colectiva? No, vamos a ver, la demanda es una realidad, la presentaremos en los próximos días. Estamos ya preparándola, además, con una abogada compañera de Arancha, con Amudena Velázquez, que tengo que decir que son abogados, muchos de ellos, de Ausbank, y que son excelentes letrados y que por eso colaboramos con ellos en A su fin, y que tienen esa experiencia y saben, como muy bien ha explicado Arancha, que con independencia de las responsabilidades políticas o de los ciudadanos, contra quien realmente podemos ir jurídicamente hablando y judicialmente, que al final es lo que le interesa a los ciudadanos, es contra la concesionaria, porque es la que el Tribunal Supremo ha dicho que tiene la responsabilidad de hacer esa vía transitable y, en su caso, de indemnizar a esos usuarios de esa autovía si se termina probando que no tuvieron la diligencia mínima para evitar el colapso que hemos vivido en estos días, en este fin de semana de Reyes. La demanda está en marcha. En cuanto la tengamos presentada, lo comunicaremos a todos los medios y empezaremos a hacer las personaciones. Todos aquellos usuarios que se hayan visto en esta situación, pues lo único que tienen que aportar la prueba, ese ticket o una foto, en fin... Ahí vamos, Patricia. ¿Qué tipo de prueba necesitan esos ciudadanos que se vieron atrapados la pasada noche de Reyes? Bueno, la más sencilla realmente es el ticket de la autopista, pero sabemos que muchos de ellos quitaron las barreras y entonces ya no tenían que recoger ticket y ya no lo tienen. Estoy convencida que en las 12, 15 o 20 horas que estuvieron allí sacaron fotos, mandaron un WhatsApp, de alguna manera podrán acreditar que se quedaron en esa autopista retenidos y que no pudieron avanzar. ¿Y la cantidad que se puede reclamar? Porque, a ver, yo he escuchado voces de todo tipo y me gustaría que las dos letradas me respondieran, pero depende la cantidad que se pida de las horas... ¿Cómo se va? Algunos apuntan a que es mejor que la colectiva sea, en vez de colectiva, sea una demanda personal donde se especifique las condiciones y las circunstancias de cada uno. Bueno, yo, sinceramente, teniendo en cuenta que el Supremo ha dicho 150 euros en su día, por mucho que nosotros queramos pedir más y esperamos conseguir más, no se le puede pedir a los ciudadanos que presenten ahora una demanda individual cada uno para recuperar 150 euros. Es que no hay abogado ni procurador que resista esto. Yo creo que hay que ser pragmático. ¿Sería el máximo, el techo? No, yo espero que no, yo espero que no. Han pasado ya siete años, desde el 2010, que fue la sentencia del Supremo y esperamos poder resarcir más a los ciudadanos. Además, hay que añadir que se podrá reclamar también si perdieron un avión, si perdieron un tren, en fin, este tipo de cosas secundarias también forman parte de esos daños que se han generado, pero Arantxa seguro lo puede concretar mejor que yo. Y sería por vehículo, insistimos. Yo hablo de lo que se declaró en aquel momento, claro. Efectivamente, como muy bien dice Patricia, en aquel momento la indemnización de 150 euros se propuso con un cálculo concreto. Ya sabemos que el daño moral es algo subjetivo. De todas maneras, 150 euros después de estar retenidos, ¿20 horas? No, en la sentencia de la que hablamos, del tema de Burgos, se hizo un promedio de 8 horas. Se determinó que de promedio la gente había esperado 8 horas en el coche. Entonces lo que se hizo fue coger el coste salarial por hora que publicaba el INE, multiplicarlo por 8 horas y aumentarle un 50% en concepto de indemnización. Como digo, los daños morales son muy difíciles de cuantificar a la hora de ir a una demanda porque eso es algo muy subjetivo y difícilmente apreciable. Entonces se aportó este cálculo, no salían 150, salía un poquito menos, se redondeó, se subió a 150. Como bien dice Patricia, yo he estado haciendo hoy esos cálculos conforme lo último que ha publicado el INE respecto al coste salarial por hora de la provincia de Madrid, ya que esta retención estuvo ahí en medio, provincia de Segovia, provincia de Madrid. Y tengo entendido que las horas de espera fueron más de 8, con lo cual se podría solicitar por 12 o por 16 horas, y bueno, salen entre 200 y 300 euros. Y luego lo que sí que es mi opinión, no sé si Patricia estará de acuerdo, una cosa es las personas cuyo daño que puedan reclamar es solo, y digo solo entre comillas, las horas de espera en la autopista, que es evidente que es indemnizable, que yo creo que eso sí es muy práctico que vayan por una demanda colectiva porque se trata de sacar un promedio, están todos en la misma situación, solo tienen que acreditar que estaban allí. Pero es distinto las personas que a mayores, como bien dice Patricia, hayan perdido un vuelo, hayan faltado una reunión de trabajo, incluso una entrevista de trabajo. O sea, que eso se añadiría a cada caso. Yo eso lo haría... Porque si se hace en una demanda colectiva, ¿cómo se...? Claro, pero esto ya son cuestiones de técnica procesal, que bueno, eso ya... No, claro, pero ahí hay una razón a la ancha, realmente ese tipo de reclamación sí que tendría más sentido llevarla de manera individual. Sí, pero yo también lo haría de forma agrupada, es decir, con una pluralidad de demandantes. En vez de una demanda por afectado, pues intentar juntarlos en un número que sea manejable, asequible y práctico a la hora de ir al juzgado, evidentemente. Bueno, pues vamos a ver... Permitidme que salude a José Hernández, de DIR, porque, bueno, no puede estar con nosotros, había entendido que sí, en fin, está con otros compañeros. Lo entendemos, lo disculpamos. Hablamos de Antonio, que estuvo 18 horas. Compañero José Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablamos de Antonio García, afectado. Estuvo, creo, 18 horas, puede ser, José. Antonio estuvo 15 horas. 15 horas. Compañero suyo, afectado y abogado. Bueno, llevan un bufete conjunto, un despacho en Zamora y va a encabezar esa plataforma de afectados, todosporlanevada.es. Y van a presentar también, entiendo, José, una demanda colectiva de todos los que se apunten a su demanda. Exactamente, si me permites que te corrija, el nombre de la página web es afectadosporlanevada.es. Afectadosporlanevada.es. Exactamente. Ahí es donde puede la gente comenzar a conocer lo que conlleva el procedimiento judicial para exigir la responsabilidad, como bien he estado escuchando que señalan los compañeros de la concesionaria, a la que fundamentalmente atribuimos la responsabilidad de las retenciones que se produjeron en la AP6 el día 6 de enero. También, si me permitís, en relación a los comentarios que he estado escuchando, veo que todo lo habéis centrado en relación a la seguridad vial y a la excitación. Creo que se está olvidando que la concesionaria, por virtud del pliego de concesión de la explotación, está obligada a mantener un plan de vialidad invernal en el que se asegure la seguridad vial de la vía. Yo le escucho fatal a nuestro invitado. O sea, no le entiendo... Bueno, pues entonces, arriba lo diréis bien, pero aquí no nos enteramos mucho. A ver, José Hernández, estaba matizando que esa petición, esa responsabilidad por parte de la concesionaria, ahí me he quedado yo al menos... Sí, lo que estaba indicando, a ver si me podéis escuchar mejor, es que parece obviarse el hecho de que en el pliego de concesión a iberquistas, se establece también una serie de obligaciones en relación a los elementos que tiene que mantener para garantizar la seguridad vial. Se llega en este tipo de pliego de concesión a enumerar números de quitas que tiene que mantener en el pliego de concesión, incrementándose esta cuando existen avisos de peligrosidad en relación a la seguridad vial. Hasta el momento, por todo lo que conocemos, existía una única quitanieves que estuvo... ¿Una única quitanieves? ...que estuvo intentando funcionar. ¿Una? Señor Hernández, una. Por lo que conocemos hasta este momento, sí, una única quitanieves y dos funcionarios con palas. Dos miembros de la concesión con palas. En la AP6. Si tienen más máquinas quitanieves a su disposición y no estaban en funcionamiento o no podían salir de los puntos en los que las tienen guardadas o de los hilos para repartir los cumplentes, pues tendrán que justificarlos llegado el momento. Pero hasta el momento, creemos, tenemos el convencimiento de que no se ha cumplido el plan de vialidad invernal que tienen puesto. Tanto es así que Iberpistas además señalaba que lo había puesto en funcionamiento este plan de vialidad invernal el viernes por la tarde a las nueve de la noche, según un comunicado que ya mismo ha emitido. Cuando el plan de vialidad invernal tiene que estar... Señor Hernández, como la comunicación es de verdad bastante deficitaria, sí le pediría que igual que lo hemos hecho con Asufín, las personas, los castellanos y leoneses, los zamoranos, que quieran que hayan estado lamentablemente atrapados el pasado fin de semana y quieran agruparse en esa plataforma, que repetimos afectados por la nevada.es, ¿qué se les pide? Simplemente que se pasen por la página y que nos dejen sus datos y ya nos ponemos en contacto con ellos para explicarles todo concretamente. Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable, es el letrado que va a llevar esa plataforma. Su compañero ha sido uno de los miles de afectados que pasaron casi 15 horas, según nos comentaba, atrapados en la P6. Si me lo permitís, no sé si me oyes. Sí, Patricia. Me gustaría batizar una cosa, y esto Arantxa lo podrá decir mejor que yo, procesalmente no es lo mismo una demanda colectiva que una demanda acumulada. Un despacho de abogados puede hacer una demanda acumulada. Una demanda colectiva solamente la pueden hacer las asociaciones de consumidores y usuarios, como son Asufin, como es la propia Facua que está en la mesa, y no es lo mismo, y las consecuencias no son las mismas. ¿Y las consecuencias no son las mismas? No son las mismas. En una demanda acumulada ganan los 10, 20, 30 personas que estén en esa demanda personados. En el caso de una demanda colectiva que presenta una asociación de consumidores, ganan absolutamente todos los usuarios que después podrán ejecutar esa sentencia y defender sus derechos. Yo creo que esto es importante y a mí me gustaría que los abogados abracen con propiedad, si me lo permites. Yo no soy abogada, yo soy la presidenta de una asociación, pero creo que los abogados también tienen la obligación de hacer un poco de pedagogía y hablar con propiedad cuando hablan de estas cosas. Toda la razón. Muchísimas gracias, Patricia, por contar con tu inestimable, además lo expresas y lo comunicas muy bien, que de eso se trata también en el programa. Patricia Suárez, presidente de Asufín.